Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Mientras Great y Zeren fueron destruidos por la flor de su madre, Surey ya experimentó un gran pánico. Al final de la fiesta, mientras las chicas discutían sobre su madre en la habitación, Surey ya fue con Kemal. Si bien Surey ya insinuó que le envió flores como su madre, Kemal dijo, yo no envié la flor. No soy un mentiroso como tú. Al amenazar a Kemal con mantenerse alejado de Merak, Surey ya se sintió devastado con las palabras, Harika no es tu sobrino. Debería saberlo de ti. En ese momento, Surey ya, que escuchó la pelea entre Zeren y Great y fue hacia ellos, recordó el día en que Nien dejó a las chicas en la mansión. Surey ya, quien se opuso a Nien, quien se encontraba en una situación difícil tras la muerte de Ayan, cuando dijo que se iría al extranjero debido a su artículo en el periódico y que quería dejar a las niñas en la mansión, con las palabras una es mía. Sobrino, recordó que aceptó la situación con la objeción de su madre. Después, les dijo a las niñas, su madre las dejó. Persiguió a un hombre. Nunca las llamó para preguntar, pero si quieren encontrarla, no interferiré. Afirmando que después de estas palabras, la flor que vino de su madre a su tía no significaba nada, Great abrió el regalo de Kemal. Kemal, quien le envió una copia de la novela de Cien Años de Milagros que habían editado juntos, vio en su sueño que grande estaba en peligro. Recordando la nota de Terget, la maravilla está en peligro. Sal de aquí un día. Me encargaré de todo. Kemal esperó a Merak por la mañana para ir a explorar. Terget, por otro lado, le dijo a Kemal que estaba detrás de Kanen mientras estaba con él. Terget, quien dirigió a Kanen a la mansión en Bellolu, estaba en una situación difícil cuando Kanen se dio cuenta de la situación. Maravilloso y Kemal, que fueron al pueblo con el pretexto de buscar a los herederos, también pasaron un día agradable. Mientras tanto, Sacide, quien se enteró de que Adnan Bey hizo que su hermana firmara una escritura de un mes a cambio de su deuda, explicó la situación a todos en la cena. Al decir que le pidió dinero prestado a Adnan Bey en la mesa, Sureyya dijo que de que Adnan Bey, de Ceren. Ante la pregunta, Adnan Ciyahil. ¿De quién será Adnan Bey, este es el padre de Sem?, dijo. Esta línea de Ceren Tekindor, quien dio vida a Sureyya, refiriéndose a Ask Memnu, se convirtió en la agenda de las redes sociales. Las niñas, que tenían miedo de perder la mansión, anunciaron que se enteraron de que su padre Sadri fue dado en adopción. Pasando la noche juntos en el pueblo, Merak y Kemal se despiertan con una mañana feliz, mientras que Fikir dice que convencerá a su tía y quiere casarse con Kemal. Mientras tanto, Kanen y Terget los perseguían. Al darse cuenta de que lo estaban siguiendo, Kemal fue a Kanen con los hombres, mientras le confiaba Merak a Terget con una excusa. Kanen le mostró a Kemal a su padre y dijo que todos deberían escuchar su historia. Dijo que si no hacía lo que decía, Terget le dispararía a Wander. A la misma hora, Sureyya tomó F y se dirigió al cementerio. Sureyya, que tenía la intención de cavar la tumba de Shred, se sorprendió cuando el cementerio estaba vacío. Las redes sociales comentaron los secretos de Sureyya y el acorralamiento de Kemal. Sureyya, que mal corazón eres. O Kemal, te acabaste a ti mismo. Sureyya paga el precio de sus malas acciones. El más inocente de esta historia es genial. Kemal tenía razón sobre Sureyya. Fue genial que Sureyya enviara a Adnan Ziyahil. Va a ser maravilloso. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!